Bien, buenas noches. Para hacer una primera valoración al cierre de los colegios electorales, antes que nada, los socialistas vascos queremos celebrar el transcurso de esta jornada electoral, que se ha desarrollado con toda normalidad y sin incidentes de mención. Y esta ausencia de incidentes y el hecho de que por primera vez en toda la democracia esta campaña se haya realizado sin la sombra de ETA, creo que son los dos elementos más importantes a valorar en esta jornada. Se ha registrado un cierto incremento también en la participación y pensamos que eso siempre es una buena noticia. Dice mucho de la salud democrática de los ciudadanos. Incremento de participación que a la luz de los datos parece que se ha notado especialmente en Guipúzcoa y en Álava. Es imposible a estas alturas valorar más datos porque no se conocen todavía en qué se va a traducir este incremento de participación y a qué fuerzas políticas va a beneficiar más o menos. En todo caso, esperemos que la rapidez en el conocimiento de los datos oficiales nos ahorre el trabajo de hacer valoraciones sobre encuestas. Lo que es evidente es que en Euskadi, como en el resto de España, lo que demuestran estas elecciones es una voluntad de cambio. En la sociedad española y en la sociedad vasca y los socialistas queremos y vamos a ser protagonistas de ese cambio. Hemos podido, como decía antes, hacer una campaña libre, una campaña sin amenazas. Eso nos ha permitido podernos acercar, a diferencia de otras ocasiones, a todos y cada uno de los rincones de Euskadi. Nuestra vocación ha estado siempre en los ayuntamientos y por eso queremos dar a estas elecciones una especial importancia y esperemos que esta situación nos permita obtener también un buen resultado aquí en Euskadi. En el conjunto de España, a la luz de los datos que tenemos, el PP y el PSOE se disputan la primera plaza en estas elecciones. Eso es una pulsión de cambio y una pulsión de cambio que va a protagonizar el Partido Socialista. Y, por supuesto, el mismo buen resultado que esperamos aquí para los socialistas vascos les deseamos en este momento a todos los compañeros del Partido Socialista Obrero Español. Esto es lo que podemos decirles hasta el momento. Cuando tengamos datos definitivos haremos una nueva valoración.